... Ingeniero Jacqueline, ¿por qué no nos comenta el módulo que tiene la Estación Experimental Agropecuaria de Pergamino... ...en relación a cultivos trabajados agroecológicamente? Bueno, el manejo de los cultivos en este módulo se basa en una rotación con pasturas. O sea, tenemos un ciclo de 5 años de pasturas base de alfalfa, festuca... ...y después cultivos que entran en rotación, trigo, maíz, soja... ...en el caso particular de maíz, estamos manejando maíces de primera y maíces de segunda... ...maíces de segunda después de vicia como cultivo de cobertura... ...y particularmente en esta parcela estamos saliendo de una pastura base de alfalfa de 5 años... ...se hizo una siembra de maíz de primera el 10 de octubre... ...son tres materiales, son materiales no transgénicos... ...es un material de rusticana que es el NT525 que es semi-flint... ...un 7742 de Ergenetics que es flint... ...y después tenemos el Candelaria Duo que es un material de acá de la Experimental de Pergamino. Bueno, el manejo, bueno, se trabajó la parcela con un pastoreo, las parcelas se manejan con pastoreo y cosecha de rollos... ...particularmente es mucho mejor la ganadería porque devuelve muchos nutrientes al suelo... ...particularmente fósforo, nitrógeno... ...bueno, ya digo, se pastoreó a fondo previamente... ...y luego se hicieron dos cinceles, pasada de cincel y disco... ...a modo de barbecho en el mes de agosto... ...y luego, bueno, se hizo la siembra en el mes de octubre, 10 de octubre... ...en la cual se incluyeron estos tres materiales para hacer una comparación, para los fines comparativos... ...no solo en la parte de rendimiento, pero el perfil sanitario... ...bueno, acá se hace un seguimiento de análisis químicos del suelo... ...particularmente en esta parcela, luego de salir de la pastura podemos destacar... ...altos valores de fósforo, tenemos 20 partes por millón de fósforo... ...y 40 partes por millón de nitratos, o sea, el arranque fue muy bueno... ...tenemos una expectativa de rendimiento, porque estos materiales además... ...tienen la particularidad de tener mucho, tiene mucho stake green... ...o sea, permanecen verdes por más tiempo, lo cual significa mayor llenado de grano... ...la expectativa de rendimiento que tenemos es alrededor de 80, 90 quintales por hectárea... ...y en el caso particular de Candelaria, que es una variedad... ...yo pienso que este año, este año fue muy bueno en cuanto a precipitaciones... ...hablaríamos quizás de 70 quintales por hectárea. Y en cuanto al perfil sanitario, ¿qué nos puede decir? Bueno, estos materiales se destacan por su muy buen perfil sanitario... ...podemos hablar de un 5% de arroyo, lo cual es ínfimo... ...no se ven problemas de tizón, las plantas aparte no hay problemas de quebrado... ...ni digamos, lo único que por ahí me faltó decir es que bueno, luego de una pastura... ...tenemos que prever el tema de insectos de suelo, prácticamente gusanos blancos... ...complejos gusanos blancos, con lo cual tenemos que hablar de aumentar las densidades... ...hablar de 80.000 plantas por hectárea... ...y que luego, digamos, para prever esos temas, ¿no es cierto? ...para que no haya una caída muy grande el stand de plantas... ...hoy tenemos, estamos hablando de, luego de las pasadas de Escardillo y demás... ...de alrededor de 70 a 70.000 plantas por hectárea... ...es el stand de plantas que tenemos actualmente.